Así damos inicio a los proyectos de bosque y flora. A continuación, gastronomía y conservación. Arriba Perú, ¿nos llamaron? Y arriba premios Latinoamérica Verde. Me dijeron que me ponga aquí, ¿verdad? Muy bien, no me moveré mucho. ¿Estamos listos? ¿Hay un video? ¿Ya está? Muy bien. Mi nombre es Karina, Karina Pinasco. Soy amazónica de nacimiento, pero además soy un amante de la naturaleza por vocación, por convicción y por todo. Y junto a mucha gente, colaboradores, amigos, y no sé por qué no pasa el video. Ahí está. Póngalo, póngalo. Y junto con muchos colaboradores hemos decidido trabajar en temas de conservación de bosques, pero también asociar eso a una herramienta maravillosa. Ahí están parte de nuestros colaboradores maravillosos dentro de AMPA. Y bueno, pero nosotros tenemos un gran desafío. La Amazonía en el Perú se deforesta, se desangra en 170.000 hectáreas por año. Es un terrible dilema, no solamente por actividades ilegales, no solamente por obras mal planificadas, principalmente son por actividades agropecuarias para la producción de alimentos. Sin embargo, la Amazonía es enorme, maravillosa, bienes y servicios ecosistémicos que nos proporcionan fundamentales para la vida, pero principalmente nos proporcionan alimentos. Es una gran despensa de alimentos, el bosque no necesita fertilizantes, no necesita nada, está ahí, para nosotros, ¿no? Y en ese sentido es que decidimos juntar la conservación con una herramienta que se llama gastronomía sostenible. Lo que ha permitido, como una herramienta innovadora, revolucionaria, poner en valor productos de nuestra biodiversidad. Poner en valor nuestra maravillosa riqueza, y no lo digo yo, también lo dicen... Uno de los lugares que realmente nos interesa muchísimo es... ...desde esa parte del país, esta región del país, porque creemos que es el futuro de la despensa de la astronomía mundial. El cliente, el consumidor final, que se sienta en la mesa de un restaurante, valora mucho el tema de sostenibilidad y de trazabilidad de los productos. O sea, ahora es un punto agregado para los restaurantes, pero más que un punto agregado, creo que ahora es un punto obligatorio. Y eso es lo que hemos hecho, poner en valor y acercar a los cocineros hacia los productores y generar una sinergia, un intercambio de saberes. Hemos puesto en valor productos que antes se desperdiciaban, como el musilado de cacao. Lo mismo hemos hecho con el carbón de coco, aceite y carbón de coco. 130 insumos de la Amazonía, puestos en 45 restaurantes entre Lima y otras regiones. Estamos trabajando, reconvirtiendo arrozales en cultivos de camarones y peces, triplicando la rentabilidad de estos productores. Es maravilloso. Estamos apoyando a disminuir en 40% el costo del cultivo del aguaje. Y lo más importante, este maravilloso grano, la quínoa. Logramos, acabamos de lograr el récord de producción de quínoa en el Perú. Y junto con la miel de abeja, hemos logrado disminuir la desnutrición, pero principalmente 1.500 puestos de trabajo, donde antes había pobreza, hay una gran oportunidad. Y como trabajamos con acuerdos de conservación, hemos disminuido la presión sobre nuestros páramos y nuestros bosques. Y bueno, los impactos ambientales son claros también. 89 iniciativas de conservación voluntaria y comunal estamos trabajando en las regiones amazónicas. Esas representan 1.5 millones de hectáreas en el Perú que están siendo conservadas desde la sociedad civil organizada. Y una de las concesiones ya tiene deforestación cero, dos años consecutivos. Sumatoria, 5.000 guardianes del bosque que venimos trabajando de manera conjunta y coordinada. Y ahí están, tenemos consumidores que buscan el sabor a conservación. Cada vez más hay gente que quiere productos sostenibles, que quieren productos que salgan, que mejoren la calidad de vida de la población y que venga de la conservación. Y lo más importante, gente feliz, gente orgullosa de sus raíces, gente orgullosa de lo que somos. Los amazónicos tenemos un gran potencial y eso es lo que queremos transmitir al mundo. Sabemos que estamos en el camino correcto. Sabemos de que podemos generar el cambio. La gastronomía es esa plataforma que nos brinda ese cambio. Y aquí tenemos el testimonio de uno de los grandes. Como estrategia miramos el tema del coco. Entonces empezamos a ensayar, a hacer aceite. Entonces ahora el coco se ha vuelto muy importante. Entonces, bosques secos, deforestación cero. Y en el marco de esto, estamos caminando para saborear con mucha creatividad un cambio. La gastronomía nos está permitiendo de manera rápida lo que no ha conseguido el carbono, el red en nuestras vidas, generar beneficios a las comunidades. Beneficios concretos, pero necesitamos de más. La gente que viene de otros países están saboreando, están probando lo que hay netamente aquí en nuestro Perú, lo que hay aquí en nuestro naranjo, lo que hay aquí en esta mazorca de cacao. Y eso es, estamos saboreando, estamos queriendo cada vez más nuestra tierra. La conservación entra por el estómago. Si amamos lo que somos, si amamos lo que tenemos, la conservación está garantizada. Así que los animo a que todos ustedes nos unamos para conservar la vida y compartirla con todos y con todas. Gracias a todos ustedes y gracias a todos los que contribuyen en esta maravillosa iniciativa. ¡Y arriba Perú! ¡Arriba premios Latinoamérica Verde!